Soy de Miranda y trabajo en el Cross Border Project. El Cross Border Project ahí es una compañía de teatro, es una escuela de teatro aplicado y también es una cocina. Llamamos cocina a todo lo que no sabemos lo que es, pero que nos apetece hacerlo y entonces lo cocinamos ahí. Ha habido una palabra que no ha aparecido ahí y que me gustaría preguntaros, ¿creéis que los... ¿quiénes creéis? Levantad la mano los que creéis que los gestores culturales son educadores. ¿Vale? ¿Quiénes creéis que no lo son? Porque habrá alguna extensión. ¿Alguien que diga? Pues no se lo tengo que pensar. ¿Vale? Nosotros trabajamos desde el teatro, desde las artes escénicas, usamos también la música y usamos también la danza, pero venimos de un tipo de pedagogía que se llama pedagogía crítica, no sé si habéis oído hablar de ella, y hay un hombre que se llama Paulo Freire que tiene un concepto que se llama el concepto del banco donde dice que los alumnos en las escuelas nos aprendemos las cosas de memoria, que somos como cuando vamos al banco con la tarjeta de crédito. Tú tienes un examen, vas con tu tarjeta de crédito, escupes todo lo que sabes en ese examen, das el examen y te olvidas. Y él habla de que hay que trabajar desde la práctica, la teoría y la praxis. Y él habla de que los profesores tienen ese concepto del banco, de que enseñan una cosa, el resto lo repiten y se van para casa. Nosotros desde el CROSS una de las cosas que creemos es que los gestores culturales tienen parte de educadores, en el sentido de que muchos gestores culturales, muchos programadores de centros, ¿no? Los que tienen ahí en esta mesa, por ejemplo, sentados, esto es para nada, pero sí que hay muchos que trabajan desde la programación de los centros, desde esa manera del banco, o así lo creemos, ¿no? De que ellos, igual que un profesor, tiene que elegir los libros que sus alumnos van a leer, un gestor cultural, un programador, elige qué espectáculos o qué actividades va a hacer esa comunidad. Y muchas veces a esa comunidad o a ese grupo de gente no le pregunta lo que quiere ver o lo que quiere hacer, lo decide sin más, igual que un profesor decide qué libros o qué temario va a escribir un alumno sin preguntar muchas veces qué cosas pueden ser más interesantes o menos interesantes. Entonces, partiendo de esa base, nosotros hacemos dos tipos de trabajo, uno con la compañía de teatro y otro con la escuela. Con la compañía de teatro, haciendo espectáculos participativos. Y participativos intentamos, a veces no nos sale, pero intentamos que sea desde la base. Por ejemplo, ahora estamos montando una casa de muñecas de Ibsen, contextualizada, en 1959 en la España franquista. Pero nosotros no vivíamos en aquella época y lo que nos interesa es trabajar y escuchar las historias de un montón de mujeres que sí vivían en aquella época y que sus historias pueden ser las historias de esa obra que es la protagonista. Por lo cual, hacemos un trabajo con la comunidad, en este caso con la comunidad del barrio de Usera, donde estamos, en la zona cubic, donde entrevistamos a un grupo de mujeres mayores para que nos cuenten cosas relacionadas con su vida en entonces y con el uso de la libertad, que es de lo que va la obra. La obra la hacemos nosotros, pero metemos a la comunidad en el proceso, trabajamos con ese material para construir la obra, también trabajamos con la obra de ficción, que es Ibsen, y aparte abrimos los procesos. ¿Cómo? Yo hemos tenido todo este verano, en el mes de agosto, a unas cuentas adolescentes del barrio de Usera que no podían irse de vacaciones. Entonces hablamos con ellas y les dijimos, pues si os queréis venir a ver cómo ensayamos, nuestras puertas están abiertas. Y todas las tardes teníamos un grupo de personas que estaban asistiendo al proceso diario de creación. Muchas veces los artistas tenemos mucho miedo de enseñar lo que estamos haciendo durante el proceso. Nosotros creemos que justamente la participación de esa gente es esencial, porque nos va a ayudar a que hacemos algo y las chicas nos decían, no entiendo nada. Bueno, a lo mejor no lo tienes que entender. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué te provoca? O a lo mejor sí lo tienes que entender. Y estoy yo errando. Entonces, el trabajo con la comunidad para la construcción de espectáculos, abrir los procesos para que la gente pueda venir a ver cómo trabajamos. Y después trabajamos con espectáculos participativos. Es decir, intentamos involucrar al espectador en el propio espectáculo. ¿Cuántos de vosotros conocéis la herramienta de Teatro Foro? Vale, varios. El Teatro Foro es una herramienta de resolución de conflictos que la inventó un hombre que se llama Augusto Boal, que viene de Brasil. Y se trata de trabajar un problema o un conflicto que exista en, otra vez, una comunidad. Tú vas a esa comunidad, trabajas ese problema que ellos tienen, te lo cuentan, y se monta una obra que puede ser representada por ellos o representada por un grupo de actores y se expone ante el público. Hasta ahí todo normal. Lo que sucede es que la obra se ve dos veces. La primera vez, el público la ve como una obra normal. Y la segunda, el público se convierte en espectactor. Ya empezamos con esa cosa híbrida de la que hablabais antes, de las fronteras, en la que el espectador también se convierte en actor. Porque puede parar la escena e intercambiarse por uno de los personajes, por uno de los actores. Yo estoy ahí haciendo de mediadora. Nosotros decimos que somos arteeducadores, que no somos artistas. Y yo hago de mediadora en el espectáculo y le digo a la gente, ¿por qué te quieres cambiar? Y me dicen, pues por este personaje, muy bien. Y el público entra en el escenario y prueba la idea que tiene en la cabeza. Se pone una prenda de ropa y lo prueba. Y esto, que os puede parecer muy marciano y que decís, la gente no entra ni de coña, os aseguro que entran súper bien. Acabamos de estar en Fira Tárrega, todos los fines de semana de la Fira con mil personas en la Plaza Mayor. Y ha sido maravilloso ver cómo la Plaza Mayor de Tárrega se convertía en una asamblea donde la gente opinaba y la gente entraba a probar las ideas que tenía en la cabeza y a trabajar con nosotros, con los actores y crear un espectáculo nuevo que se genera entre todos. Y luego tenemos otro tipo de proyectos que son los que se generan en la escuela. Y en la escuela hay tres cosas, ¿no? Básicamente. Uno, vamos a trabajar con una comunidad directamente que quiera desarrollar una de esas herramientas de mediación. Nosotros trabajamos con técnicas como el teatro documental o el teatro foro, donde la comunidad es la que decide sobre qué quiere hablar y cómo quiere hacer el proyecto. Os he traído un pequeño vídeo, que al final veremos, de un proyecto que hicimos en Medina de Río Seco hace dos años, donde trabajamos con la Asociación de Jóvenes y la Asociación de Mayores de Río Seco y donde trabajamos en red con tres, cuatro compañías extranjeras, una de Hungría, otra de Bélgica, otra de Holanda y otra de Francia. Y nos fuimos todos a Medina de Río Seco 15 días y allí vivimos con la comunidad y estuvimos haciendo una obra en un espacio no teatral en la fábrica de harinas, hablando sobre la memoria de Medina de Río Seco, sobre qué querían ellos hablar. Y entonces nos encontramos que la fábrica de harinas, que era el espacio que para los mayores había sido fundamental porque había dado de comer a Medina de Río Seco y era un estandarte, ahora era el sitio al que los jóvenes van de botellón. Y entonces tiene significados muy distintos. Y trabajamos en construir una obra de teatro donde ellos actuaban, ellos dirigían, nosotros les dábamos las herramientas para que pudieran contar eso. Nosotros somos una estructura muy pequeñita, llevamos tres años y lo que hablabais antes de las zonas híbridas, de no saber en dónde estás localizado a nosotros nos pasa mucho. Porque por un lado hacemos teatro, por lo cual somos artistas y giramos, pero por otro lado somos educadores porque hacemos proyectos con la comunidad y ellos actúan. Y cuando vas a hablar con una concejalía te dicen que no, que tienes que ir a la de social. Cuando vas a social te dicen que educación. Y cuando estás en educación te dicen con cultura. Y al final acabas diciendo, bueno, ¿y aquí con quién hablo? Justamente por ser un espacio híbrido donde creemos, nosotros nos llamamos Cross Border Project que se pueden cruzar esas fronteras de trabajo. El trabajo en redes lo hacemos desde el principio porque estamos formados por gente de distintas nacionalidades y eso nos ha ayudado mucho a poder trabajar desde el principio en el extranjero. Nuestra primera coproducción se estrenó en Nueva York, la segunda se estrenó en Dakar, en Senegal y hasta la tercera no hemos estrenado en España. Entonces nosotros decimos que aunque estamos en España siempre tenemos un pie fuera porque trabajamos todos los años con alguna compañía o con alguna escuela de teatro en el extranjero y tanto vamos nosotros allí como vienen ellos. Y esos procesos intentamos abrirlo al resto de profesionales. Este verano en Medina de Río Seco, aquí hay dos que estuvieron y lo vieron, vino una compañía de Filipinas.